Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Yo seguiría siete sencillos pasos. El primero, identificar el problema. El segundo, reunirse con todas las personas implicadas. El tercero, diagnosticar este problema. El cuarto, abrir la mente y escuchar las distintas opciones que otras personas puedan dar para entenderles mejor. El quinto, evaluar los pros y los contras de cada una de las opciones. El sexto, elegir una de estas opciones. Y el séptimo, implantarla. Yo parto de dos premisas. La primera es que el coach te ayuda a encontrar tus propias soluciones. Y la segunda es que mi objetivo es que tú cumplas tu objetivo. Pongamos un ejemplo. Una empresa de seguros con 20 delegaciones en toda España que nos llama porque tiene un problema serio en el comité de dirección. Lo primero que se hizo fue hablar con el director general para que nos expusiera a la situación de conflicto. A continuación, lo que hicimos fue una sesión grupal con todos los demás miembros del comité para que estuvieran al completo y pudiéramos entender cuáles eran los conflictos de fondo históricamente, que pudieran hacerse los reproches de manera constructiva y que aportaran distintas soluciones. A continuación, se hicieron sesiones individuales con cada uno de los miembros para que ellos también pudieran aportar su visión del problema y establecer nuevas iniciativas. Lo siguiente que se hizo fue sesiones periódicas con cada persona, trabajando sobre sus fortalezas y debilidades y también entrenando técnicas de cohesión de equipos. Y por último, se hizo una reunión final para que todos pusieran en común los avances que habían logrado y que pudieran anticiparse a futuros errores. Gracias por ver el video.